Para mí todo fue más que fugaz Una receta para fallar Lo pienso y río al cuestionar Si lo que mata es el veneno o las ganas de tomar Si es la caída o el impulso de cruzar al otro lado No sé ¿Dónde nace lo irracional de quererte? Si es luz, señal o solo una piedra más Fuimos el caudal De voces que quería silenciar Y por defecto ganó el dialecto de perder Capricho de soledad Capricho de soledad Oh, 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 oh Mire la casa cansado de hablar Ergué un suspiro para purgar Las emociones que me cargué Fue tan inútil detenerlo como pensar que era a mí Oh, quererlo todo es peligroso porque el riesgo es conseguirlo Y no saber cuál es el viento que te mueve Si es luz, señal o solo una puerta más Fuimos el caudal en voces que quería silenciar Y por defecto ganó el dialecto de perder Capricho de soledad Capricho de soledad Y fuimos el caudal de brazos que quería derribar Lo conocido, que confundido puedo estar